Buenas tardes, hemos vuelto aquí al skatepark de Claremont, estamos aquí en Inca, YMCA, y vamos a hacer la segunda parte de la entrevista de Mr. Corey Genao, y tenemos aquí a Corey, y vamos a hacerle la segunda parte de la entrevista, y aquí tenemos a Marian Sols. ¿Qué es lo que piensa de su viaje? ¿Qué piensa del nivel también en Europa? ¿Dónde salen? ¿Dónde han? Dile lo que han puesto. ¿En el juego? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva a todos los cristianos. Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva. Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva a todos los cristianos. Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva a todos los cristianos. Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva a todos los cristianos. Vamos a poner todas las manos juntas así para dar energía positiva a todos los cristianos.